Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los Proverbios, capítulo 30, versos 5 al 9 Toda palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos en Él confían. No alteres para nada sus palabras. No sea que te reprenda y resultes mentiroso. Dos cosas te pido, Señor, antes de morir. No me las niegues. Líbrame de la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. Y no sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Gracias por ver el video!